El mejor regalo que le podés hacer a tu mamá para el Día de la Madre es renovar los ambientes con pintura de pinturería Los Merinos de Nitre 476 que tiene una oferta especial por el mes de mamá. 20 litros de látex interior-exterior lavable, primera marca a tan solo 484 pesos y de regalo 4 litros de fijador-sellador. Se reciben todas las tarjetas y con nativa desde el 12 al 21 de octubre, Día de la Madre, contás con el beneficio de un 20% de descuento y financiación de hasta 12 cuotas sin interés. Los Merinos Pinturerías son la tercera generación pintando San Rafael. Vos ya sabés, para este mes de mamá lo mejor está en Los Merinos Pinturería de Avenida Nitre 476. Acércate que vas a quedar de maravillas.